Terminar a clase 10 puntos, ir en bus 5 puntos. Está lloviendo, pero puedes utilizar el paraguas. Aprobar el examen 5 puntos, suspender el examen 15 puntos. Solo es un examen, ¿no? Ha sido fácil conseguir esos 25 puntos. Hacer planes 20 puntos, estudiar 10. Quizás te va un poco mal en la escuela, pero necesito conocerte. Quedar con su novia 35 puntos, quedar con un amigo 5 puntos. ¿Tiene novia? Supongo que cuando nos conozcamos... No regalar nada 0 puntos, regalar flores 15 puntos. Bueno, al menos solo faltan 5 puntos. Llamar a su casa 5 puntos, volver otro día 0 puntos. Llegó el momento, no ha sido tan difícil. Hola, ¿está tu madre? Jason, no sabía que ibas a venir. Guau, que rosas tan bonitas. Hija, él es mi nuevo novio.